Música Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO Gente, hoy es domingo, vale, y como ya sabéis es el Ray Day de Entei En el cual durante 3 horas, de 4 a 7 de la tarde, todas las incursiones serán de Entei Y tendremos la oportunidad por primera vez de hacernos con este legendario en su versión Shiny Y con esa moto, con esa moto también nos vamos a hacer Y bueno, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Vamos a intentar hacer entre 20 y 30 incursiones, vale, a ver cuántos Shinies nos podemos llevar Vamos a hacer la misma ruta que la semana pasada, vale, o la vez anterior Es decir que vamos a empezar por el pueblo de Umix, vale, y luego ya volveremos aquí a mi ciudad Así que desearme mucha suerte y empezamos Vale gente, mirad, estos son las 4 en punto, vale, y ya han salido Entei en todos los gimnasios Así que nada, vamos a empezar y a ver si tenemos suerte Y estamos aquí ya que vamos a empezar el primero, chicos Y vamos a ver, vamos a ver, porque encima tenemos clima potenciado, vale, que es el clima soleado Y aquí nos dan el primer pase Así que vamos allá, vamos a darle el pase diario 48 segundos que quedan para empezar Y bueno, básicamente, ¿qué podemos utilizar contra Entei? Pues Pokémon de tipo roca, como podría ser Tiranitar con antiaéreo, vale Ya sabéis, el movimiento que podía aprender durante el Community Day, roca afilada también Y también Rampardos, vale, Rampardos es muy buena opción Vale, Pokémon de tipo tierra, como Groudon o Rhyperior Aunque Rhyperior lo podéis tener con ataques de tierra, con ataques de roca Y por último también Pokémon de tipo agua, como por ejemplo Kyogre y también Gyarados, ¿no? Que sería lo mejor de tipo agua actualmente De hecho creo que voy a ir con esto, ¿vale? Con este equipo Ya que el equipo de agua es el mejor que tengo Y la verdad es que es de los que más daño puede tener, ¿no? Sin contar a Rampardos, que ya sabéis que tiene mucho ataque Pero sin embargo tiene poca defensa Y no tengo un equipo de 6 Rampardos, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy Porque la cosa promete De momento me gusta que tengamos clima Ya sabéis que el clima soleado potencia los Pokémon de tipo fuego Y por eso el perfecto es de 2480, ¿vale? Y sin clima sería 1984 Pero creo que hoy vamos a tener todo el día de soleado, ¿vale? Así que mejor que mejor Y mirad qué rápido cae, a ver qué ataque tiene, no me he fijado Vamos allá, vamos allá Sería muy épico en la primera raid conseguir ya el Shiny, cosa que dudo Tiene llamarada, a ver si lo esquivamos Perfecto, esquivamos Y prácticamente Kyogre como estáis viendo va muy bien Tiene mucho aguante Además creo que solo nos va a matar a este, ¿vale? Con el segundo Kyogre va a ser más que suficiente Y ojito con llamarada, ¿eh? Que a pesar de no ser muy eficaz quita muchísima vida Pero vamos allá, vamos allá Por cierto, tampoco tengo el 100%, ¿vale? Estaría genial si lo conseguimos Ya que el mejor que tengo creo que es 96 o 98 Solo me he subido uno y es ese Así que otro 98 o un 100 estaría genial Pero vamos, es muy difícil conseguir un 100% en un raid Y posiblemente a lo mejor luego hacemos un intercambio especial De Entei Shiny por Entei Shiny Si lo conseguimos y la otra persona también lo consigue, ¿vale? Estamos hablando aquí antes de obtenerlo Se me ha bugueado Se ha bugueado, ¿no? Vale, vale, vale Ahora chicos Ahora Entei derrotado Con bug incluido Eso es que nos va a salir Shiny a todos 2394 Es bastante malo, ¿eh? Es bastante malo Pero da igual, vamos a ver si es Shiny Se viene el Shiny Se viene el Shiny No se viene el Shiny, chicos ¿Ha salido por ahí algún Shiny? Está bugueado Pues nada, vamos a atraparlo y vamos a seguir Vale, pues vamos con el segundo, chicos A ver si sale Shiny A ver si hay suerte Se viene, se viene Nada, no ha salido Shiny Así que vamos rápidamente a por el siguiente 2437 Es bastante malo Vamos con el tercero Aquí vamos rápidamente, ¿vale? Y si no, Shiny Vamos a seguir como es este caso 2421 Le queda mucho para el perfecto Así que vamos corriendo por el siguiente Bueno, pues vamos a probar A ver, cambiando el equipo Vamos a utilizar los T-Nator con antiaéreo que tengo, ¿vale? Que me hice un buen equipito para estos casos Y vamos a ver, vamos a ver Porque esta es la cuarta ride, ¿vale? Y aún no nos ha salido el Shiny Pero calma, la otra vez también tardé bastante Creo que me salió en la número 9 O la número 10 Así que vamos a ver, vamos a ver Va, 2421 Le queda bastante para ser el perfecto Y vamos a ver si es Shiny Pasamos la recompensa rápidamente Nada, no es Shiny El Shiny tiene la máscara de color negro, ¿vale? Lo que aquí es rojo es de color negro Y es de un color marrón más oscuro Así que vamos rápidamente a por el siguiente Vale, aquí hemos bajado, ¿vale? Porque hay dos gimnasios juntos Y vamos a ver el primero si es Shiny Llevo huevo de la suerte, chicos Y es que te van a dar 40.000 de experiencia por cada ride, ¿vale? Por ese doble de experiencia más el doble del huevo Así que vamos a ver, vamos a ver si sale Shiny Nada, de momento no quiere salir 2417, así que vamos a ver la otra ride Vale, ya he perdido la cuenta y varios pases Así que vamos a ver si este sale Shiny por fin, ¿vale? Porque ya me estoy poniendo nervioso No quiere salir Nada, chicos Entei me está costando más de lo normal 2412 no es bueno Así que a por el siguiente Otro Entei derrotado Vamos a ver de cuánto se nos queda 2425 Están saliendo malos, ¿eh? Además de no Shiny están saliendo todos bastante malos Pero da igual, vamos a ver si este es el Shiny por fin No puede ser, chicos No puede ser Llevamos 8 o 9 incursiones Todavía no quiere salir el Shiny Así que nada, vamos a tener que continuar Vale, me ha parecido ver 2441 Así que de momento es el mejor que me ha salido No me ha salido ningún Shiny todavía Así que vamos a decir las palabras mágicas A ver si hay suerte Un resplandor y hace... No ha salido Shiny, chicos 2441 es bastante bueno Pero no lo suficiente Así que vamos a la siguiente ride Vale, en este gimnasio me salió la última vez El primer Raikou Shiny Así que vamos a ver si se repite la suerte Y si no, pues nada Tocará continuar, ¿no? Pero yo creo que sí Yo creo que en este o en el siguiente Ya debería de salirme, ¿vale? Soy de los pocos que aún no lo ha sacado De los dos coches que estamos En el día de hoy Así que hay que tener fe Hay que tener fe Y sobre todo pases premium, chicos Esa es la clave, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ver Por lo menos me gustaría llevarme uno No pido más, ¿vale? 2409 Este es bastante bajo Con lo que hay bastante probabilidad De que salga Shiny Y vamos a ver si se viene Se viene, chicos Nada Que no se quiere venir de momento, ¿eh? Espero no tener la maldición En el día de hoy La maldición del Ride Day Y que no me salga ningún Shiny Esperemos que no Pero bueno, vamos a intentarlo Con todas nuestras fuerzas Bueno, va Vamos a probar así, ¿vale? A ver si me da más suerte Porque de momento De momento nada Umix acaba de sacar otro Shiny ¿Qué suerte tiene? Ya lleva dos Y vamos a ver ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! Eso es lo que hago yo Lo tengo yo Por fin, chicos Por fin el primer Entei Shiny Vamos a ver si Vamos a ver si lo apoyamos, chicos Y lo atrapamos con más calma Vale, gente Se me ha acabado la batería, ¿vale? Y no sé si se ha llegado a ver la reacción Creo que sí Creo que sí Pero la cámara ha dicho Hasta luego, Mari Carmen Y por aquí tenemos El primer Entei Shiny Que madre mía Voy a ver si apoyo Voy a ver si apoyo el móvil aquí En el coche de Umix, ¿vale? Para poder lanzarle mejor Vale, perfecto Excelente Con valla piña Ya sabéis que Los Shiny siempre entran A la primera Si son de incursión Si son salvajes, ¿no? Y por fin tenemos El primer Shiny, ¿vale? Después de Once, doce incursiones Seis caramelitos Ha salido bastante bueno, ¿vale? No es el perfecto Pero ha salido bastante bien Vamos a ver qué tal ha salido Simplemente fascina Con defensa al máximo ¡Vamos! Vale, vamos a ver si pasa Como la última vez Que nos salieron dos seguidos Cosa que dudo Es bastante difícil De que ocurra 2456 No ha salido No ha salido Shiny, chicos Pero bueno Es bastante bueno de Juve Así que vamos a atraparlo Y rápidamente Vamos a la siguiente Y vamos a ver Vamos a ver 2435 No es gran cosa Pero vamos a ver Si sale Shiny Vamos a ver Si ese Kyogren Shiny Nos da suerte o no No ha salido Shiny, chicos Así que esta sí que era La última ride De esta ciudad Vámonos a la nuestra A continuar A continuar la aventura ¡Vamos! Esta es la ride Número 18 ¿Vale? Y es la primera Que hacemos aquí En mi ciudad Hemos venido rápidamente Y vamos a ver Vamos a ver Si mi tierra Me da más suerte Aunque de momento No me puedo quejar Llevamos uno Sinceramente Prefiero terminar el día Con algún otro más O alguno de buen IV Y es que todos Me han salido Bastante bajos Lo máximo Creo que ha sido 2458 Ese es el más alto Que me ha salido Así que vamos a ver Si nos sale alguno De 2460 70 O por qué no Ese 2480 Que todo el mundo Está buscando Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De cuánto se nos queda Sería brutal Conseguir el 100% También os lo digo 2393 Pero madre mía Qué malo Qué malo es este Aún así da igual Vamos a ver Si sale shiny Vamos a ver Vamos a ver Nada No ha salido shiny Así que vamos a continuar ¿Vale? Al siguiente Que lo tenemos Justo aquí ¿Vale? Por eso he bajado Así que vamos a ver Si tenemos suerte Y si nos sale algún shiny Aquí en mi ciudad Vale La gente ya se va rindiendo ¿Vale? Quedamos solo Cinco jugadores Así que vamos a ver Cuántas más podemos hacer Ya que nos queda Una hora más o menos De ride day Y creo que Puedo conseguir alguno más ¿Vale? O al menos Eso espero Y vamos a ver Vamos a ver Qué tal se nos queda Este entey Vamos allá Vamos allá Va Dame uno bueno Por favor Niantic 2424 No es gran cosa Pero vamos a ver Si nos sale El segundo shiny Vamos a ver Vamos a ver Nada No ha salido shiny Así que nos vamos corriendo Vamos cagando hostias A por el siguiente Vale Este creo que es El mejor que me ha salido Chicos Si sale shiny Puede ser la risa 2400 ¡Oh! ¡Vamos! No puede ser Chicos No puede ser 2466 Que bueno Tampoco es El 100% Pero creo que es 93 o 96% De UVs Brutalísimo Chicos Brutalísimo Sabía que Al salirme Todos malos ¿Vale? Cuando me saliese El bueno Iba a salir shiny Madre mía Estoy flipándola Ahora mismo 2466 Shiny ¿Vale? Creo que ¿Qué será? ¿Omix 93 o 96? Bueno no sé Yo creo que 93 93 Yo creo que será eso 93 o 96 Vamos a ver Chicos Porque estoy flipando Ahora mismo Mirad que guapo está El mejor que me ha salido Hasta el momento Y ha salido shiny Con Raikou También me pasó lo mismo El mejor que me salió De puntos de combate Era shiny Simplemente me fascina Con defensa ¡Wow! Puede ser 93 o 96% De UVs Así que luego Os lo diré Otro ente Y por aquí Vamos a ver Si se viene el shiny Nada No ha salido shiny Chicos 2435 Pero quiero deciros Que el último shiny Que hemos sacado El de 2466 Es 96% De UV ¿Vale? Es de momento El mejor ente shiny Que me ha salido ¿Vale? Y casi de los mejores Por no decir El mejor ente Y que tengo Así que brutal Se viene shiny No No es shiny 2425 Triturar Vamos a ver Si este sale shiny Se viene Se viene No Ya ha salido de Ha salido de Vas demasiado rápido Ah vale Gracias Neanti Vale Nos estamos acercando ya Al final del evento Quedan 20 minutos Y vamos a ver Este ente Y si es shiny No No ha salido shiny Ha salido de 2431 Así que vamos rápidamente Porque nos quedan Solo 3 o 4 incursiones más Vamos a ver que tal Vale Vamos con otro ente Y a ver si hay suerte Y sale el shiny No ha salido el shiny 2428 Nada Continuemos Esta si no me equivoco Será la penúltima Ray Porque nos quedan 4 minutos Y vamos a ver Si se viene Un último shiny Nada chicos 2440 Es bastante malo Así que vamos a entrar En la última ride Y que sea lo que Dios quiera Y bueno gente Hasta aquí El día de hoy Vale El ride day De Entei La verdad es que No me puedo quejar Hemos conseguido Dos shinies En el día de hoy Que está brutalísimo Sobre todo Me quedo con este Entei 96% Y shiny Que es el mejor Que me ha salido En toda la tarde Y además Pues me ha salido shiny No me lo podía creer Pensaba que era 93 Y es 96% De lluvias Seguramente Me lo acabaré Chetando Porque mirad Que preciosidad Chicos Es que realmente Me encantan Me encantan Estos tres legendarios Shinies Aún falta El ride day De Suicun Que me imagino Que será en agosto Después del Del próximo evento Que tendrá lugar En Yokohama Si no me equivoco Así que nada Si os ha gustado el vídeo Como digo siempre Machacar el botón de like Como si no hubiese Un mañana Para que os contagie Esa suerte Con los shinies Dejadme en los comentarios Que tal os ha ido Vuestro ride day Si habéis conseguido El shiny o no O si habéis conseguido El 100% Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Trucos y noticias De Pokémon GO Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!